Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo video De video ¿Cómo estás Ángela? ¿Todo bien? ¿Qué haces ese? ¿Todo bien vos? No, todo para los Bueno, para los Todos que no saben en qué consiste el formato Cuántos hay de fútbol Se pone a prueba al invitado 30.000 preguntas 54 niveles Cada 5.000 mutu Se aumenta el nivel Los primeros dos son muy yo Todos por ende No tienen ses Vale un punto Cada respuesta correcta Y cada respuesta incorrecta Vale 10 puntos A partir de la pregunta 1.000 Puedes pedirme un pezón Ok Ahí estaría todo Perfecto ¿Estamos? No Nivel 1 ¿Cuál es la función principal del legal? La función principal Dos Perfecto Siguiente pregunta Esta es difícil ¿Cuál es el apodo de José el Perzando? Pensalo tranquila ¿Cuál es el apodo? El Pipi Muy bien Siguiente pregunta ¿De qué color? Blanca Perfecto ¿En cuántos clubes españoles jugó Juan Román Riquelme? 83 ¿A qué jugador representan las siglas JCRB corta, JA70, CS, CARRR10? Pablo Maldini La respuesta es Nadie ¿Qué equipos participan en el Clásico de Madrid? Real Madrid y Torino Perfecto Perfecto Vale 2.000 puntos ¿Cuántas copas libertadores ganó Andrés Iniesta? Dos La respuesta es 83 Esta es para pensar, ¿eh? No ¿Quién fue el defensor más sabás en la historia de Boca Juniors? ¿Tenés opciones? Vamos con las opciones Berro López Cas 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 Lisandro Bermúdez Y Alberto Dispenser De Guaz Cas No me importa Perfecto Sí, sí, sí Impecable La verdad Creo que La pasamos muy bien Salió algo muy lindo Así que Ay, bueno La verdad que es un acto de osadía Ay, bueno Así que Bueno